Hola amigos de Don't Stop The Music, soy Chuse Joven, hoy estamos en Zaragoza con la joven banda X's Day ellos son Jorge, Pablo, Jaime, son tres hermanos que hacen rock, es un placer estar aquí con vosotros y ¿cómo es que os dio a tres hermanos por empezar a hacer música, hacer rock? Cuéntanos un poquito Bueno pues empezamos en el año 2007 porque Jaime que es el pequeño del grupo se compró una guitarra eléctrica por su primera comunión yo a la vez adquirí también una porque también sabía tocar un poco la guitarra española y además Pablo sabía un poco ya de percusión, es algo que se le ha dado siempre bien y bueno, se compró una batería electrónica, así que empezamos a ensayar los tres juntos y de ahí surgió un poco todo el proyecto ¿Empezasteis en casa? Supongo que a vuestros padres al principio dirían ¿qué están preparando aquí estos tres hermanos? ¿Tú que eres el batería a lo mejor eras el más ruidoso? Bueno, al tocar con batería eléctrica podías ponerte cascos pero cuando tocábamos los tres sí que nos poníamos sin cascos y nada y la verdad es que siempre nos apoyaron desde el principio, a mi padre y mi madre les gusta mucho la música y con las versiones que hacíamos al principio les gustaba mucho ver que progresábamos y que sonábamos los tres juntos entonces en ese momento no tuvimos problemas, sí que era un poco raro tener en una habitación todos los instrumentos y tocando en casa pero la verdad es que en ese sentido estuvo muy bien Y un poquito, para que la gente sepa lo que hacéis en XD Jaime, cuéntanos un poco cuáles son vuestras influencias musicales Yo creo que nuestra principal influencia es la banda británica Muse, sobre todo grupos británicos como los Arctic Monkeys o Radiohead pero nos gusta música de todo tipo, también nos gusta mucho la música electrónica la música clásica también entonces intentamos coger un poco de todos los estilos que nos gustan y hacer cada tema un poco diferente a los demás Eso está muy bien, que haya variedad en la música y me estabais comentando antes un poquito que tenéis ya unos 10 temas que queréis grabar un disco, ya los tenéis grabados Sí, bueno, a lo largo de este tiempo hemos estado componiendo y tenemos, lo que tú has dicho bien alrededor de 10 temas que ahora hemos grabado ya con una calidad un poco superior con un amigo nuestro que es productor y bueno, la idea ahora es juntarlos todos, darle un poco de coherencia porque son temas muy diferentes, grabados en un lapso de tiempo muy grande entonces intentar hacer un disco va a ser difícil, pero lo vamos a intentar sobre todo para dar un formato a todo lo que hemos hecho durante este tiempo y poder enseñarlo a los demás Conciertos, ya me habéis comentado, habéis tocado, ganasteis el concurso, que es la sala Cridens habéis tocado en varias salas aquí en Zaragoza, incluso en Roma ¿Cuáles tenéis conciertos a la vista? Yo creo que ahora nuestra perspectiva de futuro es, como yo estoy estudiando fuera, en Bélgica vamos a intentar llevar nuestra música a Bélgica, es otro de los deberes que me he puesto yo allí y eso es lo que vamos a intentar mover ahora mismo, porque con toda la composición y demás aquí en Zaragoza ya hemos tocado mucho y nos interesaría mover nuestra música a otras ciudades de España pero si podemos también aprovechar que yo estoy en extranjero e intentar mover algún concierto por allí Muy bien, pues nada, esto ha sido todo, vamos a colgar un videoclip que tenéis vuestro y desde luego yo lo he escuchado, es una banda que tiene esas influencias británicas del buen rock y que de verdad, no debéis dejarlo pasar y escuchar a X Day, que es una banda fantástica Muchas gracias por estar escuchando Don't Stop The Music, de verdad, muchas gracias Gracias